¡Suscríbete! Esos porteros que tienen esa extraña característica, ¿vale? Y a falta de Rogerio Zeny, bueno, pues vamos a hablar de los porteros que tiran faltas este año. Hay una novedad, ¿vale? En Ultimate Team. Así es que, si os parece, empezamos. Bueno, nos vamos con todo un clásico comprado, como veis, muy barato. 900 monedas, pero tranquilamente por 700, 650 lo podréis sacar, ¿vale? Es, digamos, descarte. Diestro, 35 en potencia de tiro, 71 en precisión de tiro libre, que ahora os hablaré más sobre eso. 14 de efecto, y eso sí, 75 en penaltis. Os dejo un par de goles que he marcado con él. Deciros que su precisión en penaltis sí que la entiendo porque ha marcado 19 goles, pero es que es eso, todos ellos han sido de penalti. Por eso, la precisión del penalti lo entiendo, pero el de tiro libre no. 71 nada más y nada menos que en precisión de tiro libre directo cuando este jugador nigeriano que juega en la liga francesa, fácilmente complementable, no ha marcado ni un solo gol de falta en su carrera. 11 penaltis los marcó en la liga nigeriana y 8 más jugando con el Tel Aviv. Bueno, este portero no os lo recomiendo demasiado para que lo pongáis bajo palos por su escasa estatura, ¿vale? Es un portero acróbata, muy bajito, y bueno, pues lógicamente en este juego cuenta mucho la altura y por eso mismo no os lo recomiendo. Eso sí, para tirar faltas es un portero ideal, ¿vale? Es un portero perfecto. Bueno, y nos vamos con otro portero de la liga francesa también. Subasic, que en esta ocasión es croata. Y bueno, este sí que sí que tiene una muy buena altura, ¿no? 1,91. Diestro también. 54 en potencia de tiro, muy baratito también. Ya veis, 800 monedas. 66 en precisión de libre directo. 49 de efecto. Que no está nada mal, ¿eh? Y bueno, penaltis tiene 48, que básicamente para un portero viene a ser un poquito lo de menos, ¿eh? Porque penaltis podéis marcar prácticamente con cualquier portero. Bueno, os dejo unos goles también con Subasic, que además, como ya digo, tiene un poquito más de efecto y fijaros el logro que me salta, ¿no? Supera la barrera, un disparo con efecto. Así es que ahí está Subasic. Tampoco entiendo mucho la precisión en libre directo de Subasic porque tan solo ha marcado un gol en su carrera, ¿vale? Fue en la segunda división francesa jugando con el Mónaco. Eso sí, le dio la victoria a su equipo contra el Bolón por un gol a dos. Os podría comentar que este portero lo ha dicho, ¿vale? No entiendo esos números en faltas con respecto a en Llama. En Llama no ha marcado ningún gol de falta. Este, al menos, ha sido capaz de marcar uno, ¿no? Y sin embargo, este hombre tiene menos precisión en libre directo que la que tiene en Llama. Bueno, deciros eso, ¿no? Bueno, ya os lo he comentado, os lo vuelvo a recalcar, ¿vale? Este portero es mucho más alto que en Llama, así es que yo os aconsejo. Tiene mucho más efecto y tiene mucha más potencia en el disparo que en Llama. Así es que si vais a utilizar un portero en la liga francesa, aunque en Llama igual es más conocido por todos, yo os recomiendo este, ¿vale? Subasic. Porque aparte de ser un buen portero, que además este año sale con su carta de oro brillante, pues su altura manda mucho. Pero bueno, si lo que queréis es un portero que lance faltas, tenemos aquí al amigo Vilar. Este sí que sí, ¿no? Estos números ya son, empiezan a ser un poquito más comprensibles cuando su precisión con el libre directo es de 72, su efecto de 61 y su potencia de disparo es de 62. Seguramente uno de los mejores, sino el mejor portero para lanzar faltas en este FIFA, ¿vale? Pese a que, bueno, su carta es plata y lógicamente Subasic quizás sea más adecuado para que sea completo, ¿no? O sea, que sea buen portero parando y además buen lanzador de faltas. Pero si lo que queréis es lanzar faltas, además, bueno, Vilar el año pasado a mí me resultó un portero francamente muy bueno, ¿eh? El jefe, como es apodado, ha marcado 5 goles con el Atlante en la Liga Mexicana. Todos ellos de falta, ¿vale? Aunque sí que es cierto que tan solo 3 fueron en competiciones oficiales. En Llama, lo dicho, es un portero demasiado bajo y además los números no los entiendo muy bien porque hay otros porteros como, por ejemplo, puede ser el chileno Bravo, también marcó un gol con la Real Sociedad en la segunda división y, sin embargo, su precisión con el libre directo me parece que es de 24. Así es que no entiendo por qué Subasic sí y, sin embargo, Bravo, pues ni siquiera tiene un poquito más, ¿no? De esto y, ya digo, en Llama ni siquiera ha llegado a marcar nunca un gol de falta. Todos ellos, todos los goles que han metido, que no han sido pocos, 19, han sido de penalti. Bueno, al menos Vilar sí que se asemeja un poquito más, ¿no? A lo que estamos hablando, que ha metido 5 goles, aunque 3 de ellos tan solo han sido en competiciones oficiales. Y atentos ahora a la novedad porque os traigo otro portero. Bueno, este jugador es... Bueno, jugador no, portero, es colombiano, ¿vale? Y, bueno, este portero también se entiende en sus números. Pie derecho, todos los jugadores son diestros, todos los porteros, quiero decir que han faltado, son diestros. 51 en potencia, 64 en precisión del libre directo y 67 con el efecto, ¿vale? Este portero colombiano, lo dicho también, de plata no brillante, muy baratos todos los porteros. Ya veis que no os traigo tampoco ahí una cosa que digáis, no, es que no me compro este portero porque vale mucho. No, no, joder, son todos muy baratos, ¿no? Y simplemente, oye, pues por el hecho de probarlos, lo que podéis hacer si no os fiáis de tener a un portero como Delgado, que es muy bueno lanzando faltas también, Delgado en la vida real ha marcado 4 goles, todos ellos oficiales, todos ellos de tiro libres con millonarios, ¿vale? Con el equipo millonario. Y, bueno, pues la verdad es que sus números también, pues son muy buenos. Es una pena que no haya otros porteros, como por ejemplo puede ser Rogerio Zeni, que es el portero que creo que son 128 ya los goles que tiene, aproximadamente la mitad de tiro libre y la otra mitad de penaltis, o el jugador Johnny Vegas, a un activo en el Club Deportivo Pacífico de Perú. Claro, lógicamente la liga peruana no aparece en el juego y no va a salir, pero, bueno, sus números también. Una cuarta parte de los goles que ha metido son de tiro libres, 41 en total. Y, bueno, es uno de los porteros más goleadores del mundo, sin duda, este Johnny Vegas. Y, bueno, pues sobre Delgado este portero, decir que eso es plata, no brillante, ¿vale? Así es que la portería, pues un poquito de cuidado habrá que tener con él, pero siempre podéis hacer lo siguiente, lo dejáis en el banquillo y a la hora de lanzar el libre directo lo sacáis, ¿no? Simplemente para que lance ese disparo, ¿no? Y así, pues os quedáis con la peñica. Bueno, chavales, ya sabéis, like si os ha gustado el vídeo, si queréis más reviews extrañas de estas, ¿vale? Que hago yo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludito! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Suscríbete!